Y esto yo lo hago Y yo hago esto Soy rapero neto Como el net Alí una fol Canto por pasión Por cuarto y pa' Nueva York Porque allá se vive mejor Y no pica más que el sol De la doce Si te cruzas te doy que jose Tú estás confundido Porque yo cambio la voce Yo te sorprendido Porque estás full mi closet De ropa Metido en todos los grupos Hasta yo necesito Pa' mi estilo Lo destruye Lo pago Y su arroba A los días de esto A mí me dan la visa Perturó Pa' beber romo en copa Y a vender coca Y a todos los panamíos Yo diciéndole Hostia Sin ser familia mío Buscándome un lío Puñeta Joder Esto es lo que yo sé hacer Nací pa' rapero Y rap Es que voy a hacer Sin tiempo que perdí Y es la que voy a hacer Porque rap va a caer Si no hay buenos raperos Porque rap va a caer Si no hay buenos raperos Porque rap va a caer Si no hay buenos raperos Si Si no hay buenos raperos Porque rap va a caer Si no hay buenos raperos Porque rap va a caer Si no hay buenos raperos Si no hay buenos raperos Si 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 no hay buenos raperos Yo voy a hacerlo así Así es que voy a lucir Raperos que suenan Venía donde mí, lleno de preocupación, que yo le diera opinión Le di buena opción, le completé la oración, le escribí la canción Pero así son, y lleno de odio tiene su corazón Pero ya me puse pa'l rap, como un crajero pa'l gra Yo soy adicto al rap, yo soy adicto de voceros y mamberos Únanse toditos, y no van a poder con este movimiento urbano Tienen que vestir raperos pa' lucir bacano Bésenme la mano, todos son unos gusanos Y en tierra del grande no brillan los enanos Eso es mano a mano, mi hermano, digo arriba la mano Gloria para el cirujano Eso es mano a mano, mi hermano, digo arriba la mano Gloria para el cirujano Él nunca se dobló, siempre se mantuvó Él de Bolsonaro, él nunca se quitó Él se pegó, con los seis kilos Rapió, cantó, se bucó y mató A raperos que no tienen mente No tienen nada en el subconsciente Hacen lo que sea pa' ajustarle a la gente Y él era de lo mío, téngalo presente A raperos que no tienen mente No tienen nada en el subconsciente Hacen lo que sea pa' ajustarle a la gente Y él era de lo mío, téngalo presente Téngalo presente No se diga más Porque el rap va a caer si no hay buenos raperos Si no hay buenos raperos Si no hay buenos raperos Que el rap va a caer Si no hay buenos raperos Porque el rap va a caer Si no hay buenos raperos Si no hay buenos raperos Tito Rappers Otra vez con el mic Rapero neto, puro La finca musical Yeah Ajá Vamos a mencionar para la gente Bacala Te apoyan esto El Power El Noe Rey Vallejo Walaqui El de Mangao El Snuff El Master El Negro Cocholo 100% lo minero Y MCK Detrás del monitor Tu sabes Metiendo mano Yeah Tito Do A.A.K. Tito Rappers Haciendo música real Rap del puro y del bueno Yeah Si no hay buenos raperos